¿Ustedes se creen que merece la pena gastarse un euro en un embustero de esta naturaleza, en un embaucador, en un compraspejito? Es que esto tiene muchas castañas, tiene muchas castañas. Hay quien chochea en este pueblo, el inefable Enrique Borges López Dóriga, o sea, está loquísimo, se ha vuelto loco, y entonces dice tontería. Entonces, ya hablaré de lo que escribe el chocheante amigo de nuestro gobierno, que chochea, porque las rugas que te las quites no te arreglan el chocheo, o sea, tú te haces un listing pero el chocheo lo tiene encima, o sea, el chocho este, diga, semejante gilipollez, a la hora que él ni está jugando al golf, que eso tiene usía, porque eso nada más que hay que ir al campo y ve que no hay ni Dios, nos cuesta dos mil euros al día, dos mil euros al día al campo de golf, y no juega ni Dios. Yo invito a la gente que vaya a lo alrededor y se da una vuelta, como yo voy con mi perrillo de vez en cuando a dar una vuelta, y miro, no está ni él, bueno, si está Eva en el buggy, no se le ve. Que la puyetera vergüenza que estaba pasando en este pueblo con este tío. Hay que recordar, cuando Enrique Borges estaba en Televisión Melea, Inbroda lo sabe muy bien, hoy que sí lo sabe Inbroda, lo sabe Inbroda, lo sabe Palacio, porque entonces se le criticaba a él de la oposición. Cuando estaba en esta casa, a esta casa le cobraba todos los meses 800.000 pesetas que se llevaba por hacerlo informativo. Y le daba una gratificación de 5 o 10.000 pesetas a 4 o 5 en Melilla hoy, y Jalisco, como nunca pierde, se llevaba 700 y estas criaturas se llevaban 100. Y se metía en el bolsillo de entonces 700.000 pelas al mes. Eso, en política de medio de comunicación, además, un timo. Es un timo, porque si va a las 700.000 pelas, 800.000, y se lleva 700 al dueño, y los pobrecillos que mandan por delante, que ganaban 10.000 pesetas, tiene mucha gente, eso es un timo, da mucho cuidado. Timar, explotar a los trabajadores. A todos estos que van corriendo a la directora de Inbroda, hay presidente, hay presidente, todas estas que van detrás de Inbroda ahora, hay presidente, la directora... Porque claro, es que resulta que el PP, a ver si lo enteramos, no ha sacado 15 escaños, ha sacado 11, 15 no, dos son de Irene Flores, del Faro, y los otros dos son Enrique Borges, que son todos los... Porque ahora hay hostios por ver quién ha dado la mayoría al PP. A ver quién ha hablado mal del CPM, a ver quién ha hablado peor del PSOE, a ver quién ha matado a Velázquez y lo ha metido tres veces en la cárcel. Toda esta gente ha ido corriendo, y de lo mío, ¿qué? Y claro, el pecho, digo el... Y claro, el pecho, digo el... Y claro, el pecho, digo el... Yo iba a decir una barbaridad. El niño se lo llevaba al mismo. De la arruga era del mismo. ¿Quién, quién? De la publicidad del mismo. ¿Quién, quién? Del mismo. Del mismo. Del mismo. Del mismo. Del que ahora, claro, ahora chochea, se va a Altos Borne allí, se cree que es Dios. Claro, lo lleva a Inbroda, a excursión a Altos Borne, pues llega allí con el catavino y se pone así. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Yo sé que a alguien le da tres patas en el estómago esto. Tres patas. Se lo tiene que traer, pero es que... Pa' que chochea estaría jugando al go, estaría en Birmania, viendo a los birmanos esos con los que se va de vez en cuando. Porque, este, se pierden todos los programas. Claro, es que él no ve la tele, como no ve los programas, pues claro, es que no tengo audiencia. Es que solo audiencia es lo que él ve. Él ve a la monachita, entonces la monachita, el cojonudo, la monachita... Él todavía ve Tarzán, ve Tarzán con Johnny B. Muller, porque claro, como... Ve el pecho de Johnny B. Muller y dice, este es mi programa, ¿entiendes? Claro, este... Ve el pecho y llora, llora. Está viendo la monachita y llora. Llora. ¿Eh? Ahí, ahí. Llora. Y entonces, claro, como está viendo Tarzán y la monachita, pues ¿qué pasa? Pues que no ve los programas donde estamos denunciando esto, donde estamos contando la verdad. Claro, es que es lo que le pasa. Y entonces dice, en un arranque de chocheo, que yo tengo diferencias personales con Diego Martínez. Habitualmente, la política del deporte en Melilla era la siguiente. Si había unas instalaciones que mantenés, se firmaba un convenio con la federación. Empezó en el padre en el 2003. Es que en el gobierno no se acuerdan. Los nuevos tampoco. Y luego, que no son nuevos. ¿Para qué se van a enterar? O sea, que les da igual. ¿Por qué? Porque todos miran para arriba a la pirámide. ¿Quién manda? ¿El que manda? ¿Qué dice? ¿Qué bien? ¿Bien. ¿Qué mal? Mal. Preguntar no se puede. Oponerse ya sabes lo que te pasa. Y si no está allí, y está a otro lado, es que eres de Averchan. No está de acuerdo, eres de Averchan. Ya está. Eso es así. Golf. Perdón. Fútbol. Instalaciones. Convenio. Padel. Instalaciones. Convenio. Vela. Convenio. Tiro. Que tenían una galería de tiros. Convenio. Convenio. Con la baloncesto se inventa un convenio con la española, pero para otra historia. Para otra historia que un día tendrán que explicar por qué se le da 60.000 euros a la Federación Española de Baloncesto mediante convenio. ¿Vale? Mediante el rollo ese que se inventa. Primero te doy, tú te presentas al reparto de dinero, yo te doy lo que te corresponde como federación, y ahora te firmo un convenio aparte bajo cualquier ascucia. El golf. El golf tenía convenio. Tenía convenio. De hecho, estaban en el cargadero, en el cargadero del mineral, en frente nuestra tenían la sede. Cuando terminan el campo de golf, mandan allá a la federación. El que preside la federación es Miguel Fuente. ¿Vale? Por la razón que sea no entro, porque como no está, no está. Miguel Fuente, presidente de la federación de golf, no se presenta a las elecciones. Y se presenta a Jesús Huerta, y se presenta al editor. Cho-ching. Porque el tío diría, yo de aquí voy a la Ryder K. O sea, yo de aquí voy a la Ryder K, al máster de Augusta y lo que haga falta. Que yo como el otro. Bueno, si Diego Martínez ha acabado en una playa de Copacabana, viendo un partido de fútbol playa, en Galicia, en Alemania, en Suráfrica con el Waka Waka, ha llevado la copa al cuartel, pues este va a la Ryder K de cabeza. ¿Dónde se juega? En Estocolmo, Estocolmo. El PGA, al PGA. Este es donde haga falta. Bueno, se presenta. Y mira por dónde quema la suerte, que gana las elecciones Jesús Huerta. Y este con un teléfono en la Casa Club, el teléfono, que dónde estaba el voto por correo, que estaba esperando el voto por correo. Bueno, trajeron a Morandeira expresamente a votar. Se trajeron a Morandeira para que votara el de Madrid, el doctor Morandeira. Se lo trajeron para que votara. Que si es que esto se lo cuentas tú, lo insisto, tú lo cuentas al Albacete y se echa la mano a la cabeza y dices, ¿quién manda? Melilla. Y si estas cosas pasan en Melilla, pasan en Melilla. ¿A que parece que no pasa nada? Pues pasan. ¿Para qué pasan? Y entonces resulta que como gana Jesús Huerta las elecciones al presidente de la federación, Jesús Huerta, voy a explicar, apoderado al BBV, no se ha metido en su vida con nadie. Ese señor, yo creo que no se ha metido con nadie en su vida ese hombre. Con nadie. Gana las elecciones. Y oye, por arte de magia, le rompen el convenio a la federación. Y le dan a dedo el campo de golf a Enrique Borque, que había perdido las elecciones. Hombre, si era por tener un periódico, coño, dáselo a Rafael Montero, perdón, Corcholi, dáselo a Rafael Montero, que también es doño Olfaro. Si era por tener un periódico. No, tiene que ser este. Que había perdido las elecciones. Este pájaro, este pajarito, este chochín, tan poderoso que es, que quita y pone, no fue capaz ni de ganar en elecciones a la federación de golf. Y para ser directo de un campo de golf, para su vergüenza, tiene que ser nombrado a dedo desde el gobierno. A dedo. Le tienen que romper un convenio con uno a la federación deportiva. Se tiene que cargar al club amigo del golf para ser el director del campo de golf. Porque él, como L'Oreal, ya sabemos lo que es, porque él lo vale. Porque esto de su vida ha sido el anuncio del L'Oreal. ¿Por qué tengo, soy director? Porque lo valgo. Hombre, no vamos a poner a este indigente del Huertas y sus cuatro amigos, el Tejada y... Esto no puede ser. Yo he perdido unas elecciones. Me tienen que dar el campo a mí. Director del campo. Pero director del campo, pero no voy a cobrar, ¿eh? Fue lo primero que dijo. Esto lo hago yo a título altruista. Altruista. A los dos días había creado el club de golf. Ciudad de Melilla. Y 240.000 boniatos. Este es el gratis. Este es el gratis. El gratis. Aparte, cuidado. No es que te le dan 240.000 euros para que mantenga el campo. Es que hay que tener muy en cuenta eso. No. Aparte hay otros 400.000 euros para mantener el campo de golf. ¿Eh? Cuidado. Cuidado con el escándalo. Ese es el escándalo. Hay 400.000 euros para mantener el viento. Y su club, su club, su planta, estafa la presencia de una federación. Es como si la competición de Melilla la llevara el gimnástico Melilla y la federación no. Se lo doy a un club, la gestión de un deporte se lo doy a un club y no se la doy a la federación. ¿Y por qué al golf no y a fútbol sí? ¿Por qué? Esto es como a Mourinho. ¿Por qué? ¿Por qué a Diego Martínez, a este que a la vez que abrió la boca, un decreto para pagarle mutualidad y lo que hiciera falta? Y al del golf le rompo el convenio y se lo doy a Enrique Borges. ¿Por qué? Ellos saben, los que hacen eso, saben que esto es una vergüenza. Lo saben. El problema es que lo saben. Lo saben. Es que la audiencia resulta que iba a subir, porque ya estaba viendo Benique y íbamos a meternos con el golf. Claro, ese era el tema. Ese es el tema. Vio lo que le había pasado de la federación de fútbol y dijo que vienen a por mí. Y esto viene ahora porque, claro, el escándalo, que todo el mundo está callado, que nadie quiere decir, es que en el 2010 ha habido una crisis muy grande. Yo no sé si saben que la gente, que en el 2010 la crisis ha sido galopante. Que en el 2009 la crisis empezó fuerte. En el 2010 la leche. En el 2011 la releche. 5 millones de parados. El PP pegando voces en Madrid. Y aquí el PP pagándole 240.000 euros al club privado del señor Borges este mismo año 2011. Que se publica en el BOMES, pero como los ciudadanos no leen el BOMES, como no va a salir en el Melilla hoy, el titular, Inbrodame, gracias Juanjo, me has vuelto a dar 240.000 euros. Me no lo va a poner. Y estaba oliéndose el pescado, que aquí ya andábamos detrás de la factura del golf. ¿Vale? Y entonces dice, han hecho a Medina porque ha hundido la audiencia. Vamos a ver. Pero además de que esto sea, es tonto. Es tonto. Pero yo no le voy a contestar a Borges. Yo esperaba que el gobierno, de verdad, hubiera tenido al menos el gesto. Porque claro, hablar de gobierno, a mí no me gusta hablar de gobierno, me gusta hablar de personas. El gobierno lo compone en personas. Para la que yo he estado trabajando durante mucho tiempo. Muchos años. Por lo menos que hubieran desmentido esto. Porque si aquí pone, el gobierno echa a Simichocron, salen todos corriendo a defender a Simichocron. Vamos, les falta aire. El gobierno echa a Miguel Marín. ¡Bof! Miguel Marín, no puede tocar a Miguel Marín. Miguel Marín, la leche. Miguel Marín, es el futuro. Es castelar. No podemos. Salimos a defenderlo. Pero como es Medina, y ya no interesa, ¿verdad? Ya no interesa a Medina. Porque tomaba café con Ignacio Velasquez. Ya no interesa a Juanjo Medina. No os da igual que mientan en el Melilla hoy. No os da igual que mientan. Yo esperaba que el gobierno saliera. Como no salió el gobierno, voy a sacar a Imbroda defendiéndome. Por lo menos sacaré a Imbroda. Qué remedio me queda. A seis días de las elecciones. Siete de junio del 1999. Quedaban seis días para el 13 de junio. Vídeo uno. Así empezaba Imbroda a contestar a Borges. Vídeo uno. Bueno, esta mañana me he desayunado, como no era de esperar, con una de las armas supersecretas y potentes que tiene el señor Borges en el Melilla hoy, para intentar parar, de alguna manera, la debacle que se le viene encima. Debacle que se le va a producir al día 13, Dios mediante, en estas elecciones. que va a ser el fin de una era, el fin de una era de coacciones, chantajes y demás, y empezará una era limpia para la ciudad de Melilla. Una era buena para los merillenses. Se va a evitar, se va a evitar ya, que haya ya tanta coacción, tanto chantaje, tanta calumnia, tanta mentira, y tanto poner siempre a la parte social por delante para intentar tapar lo suyo propio. Hoy el Melilla hoy en titulares ha mentido de una manera canallesca. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Que se ha acabado la mamandurria, el chollo, el miedo, la coacción, se ha acabado. Y si hay que seguir de pie, se sigue de pie hasta el último momento. Y lo que haga falta. Que se ha acabado, hombre, que se ha acabado. Pues no se ha acabado. Aquí está. Medina forzó su despido para llevarse 60.000 euros, pero se tuvo que conformar con la mitad. Es decir, yo he obligado al gobierno a que me echen, pero me he conformado con la mitad. Que se ha acabado, hombre, que se ha acabado, que se ha acabado, hombre. Sí, que me voy yo, que se ha acabado porque me voy yo. Se queda el otro, el que se iba ahí, con el que íbamos a acabar el 13 de junio. Pero se están midiendo todo, ¿eh? En esta historia se están todos cuadrando y midiendo. Para el mismo féretro, ¿eh? Para la misma cajita se están tomando todas medidas. Porque esto no crea en vuestra gente que esto va a durar toda la vida. Los que estaban sentados abajo eran los de la UPM. Más para allá los de CPM. Y los que estaban aguantando esto eran Velázquez. Fíjense cómo ha cambiado la historia. Fíjense cómo ha cambiado la historia. Pero el dinero siempre se lo lleva el mismo. Este está fumado. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace para escribir estas cosas? Porque para escribir estas cosas o están locos o fuman, lo que sea, o beben. Ahora muy malas. Algo tienen que estar haciendo. Porque no se explica. Porque no tiene sentido que haga esto. Nada más lo dice Juan José Inbroda. De qué calaña y qué tipo de gentuza hay que ser. Con este es con el que íbamos a acabar. Con esto es con lo que íbamos a acabar. Y hemos acabado, pero dándole un campo de golf. Para que de ahí se entretenga. Aparte de los 500.000 euros. Aparte, aparte, porque también es PP, de las decenas de miles de euros que no se cuentan de la autoridad portuaria. Que hay, porque por decir sí a la ampliación del puerto, vamos, sí. Vamos a ver, cuando, si ponen toda la publicidad que han puesto de que van a ampliar el puerto, y todo lo que ha costado decir sí a que van a ampliar el puerto, si es que lo amplían, hay para ampliar cinco veces el de Nueva York. Cinco veces el de Nueva York. No más que en publicidad, ¿eh? O sea, aquí se han inventado, dice, ¿qué ponemos? Que la estación marítima está muy bonita y que dice sí a la ampliación del puerto. ¿Cuánto es Arturo Esteban lo que haga falta? Y más le vale a Arturo Esteban darle a este lo que haga falta. Porque si no, sale Arturo Esteban disparado de la autoridad portuaria, que para eso lo pone el Consejo de Gobierno de esta ciudad. ¿O es que también es mentira? ¿Es que también es mentira? ¿Es que también es mentira? Mira, ¿sabes por qué pasa todo esto? Porque luego esto es como las grandes marcas publicitarias. Porque cuando llegan las elecciones, hay que tenerle miedo al moro. El miedo al moro es un gran negocio, el miedo al moro. Se ha convertido en un negocio el miedo al moro de cojones. ¿Es un negocio el miedo al moro? Miedo al moro, miedo al moro, miedo al moro, miedo al moro. Porque miedo al moro y ya está. Todo hecho. No hace falta. No entrando a Berchan, ya tenemos al otro jugando al golf. No entrando a Berchan, ya tenemos 200 mil euros de autoridad portuaria. Y la gente va y vota. Y el truco está... Este es un viejo truco. Este es un viejo truco. El truco está en que... Y para que no voten a otro cristiano, decimos que va con el moro. Y da pena. Porque se está jugando... Con cosas... Para que éste pueda escribir contra mí. Contra Liarte. Contra Velázquez. Contra el que sea. ¿Vale? Claro, por eso de la noche a la mañana sale Cho Chin diciendo que Paco Roble... Que cómo se ha cargado Juan Joín Broda a Paco Roble. Que esto es imposible. Esto no lo puede... Él no lo puede creer. No puede creer. O sea, mira que hay papeles. Mira que hay decretos de mutualidad de fútbol. Mira que hay un informe de la Consejería de Hacienda. Mira que le han pedido esto. Mira que está la querella ya puesta e interpuesta por el CSI. Mira que hay papeles. Mira que están los billetes de la Agencia de Viajes de Barco de los 142 euros. Pero tú explícate si había folclore para escándalos. Pues ¿sabes cuál es, según él, el escándalo que hay en Melilla? ¿Sabes cuál es el escándalo? No mío. El escándalo que hay en Melilla. Hay un escándalo en Melilla. Hay un escándalo... Pero un escándalo, ¿eh? Pero es que es un escándalo... Te voy a decir cuál es el escándalo. El escándalo es que hay un alto funcionario que es un tío... Con dos cojones. O con dos carambiulí, carambiulá. Que es capaz de dejar su puesto la administración de funcionarios de director. De no sé qué recursos. Se presenta una elección y saca su escaña. Y el escándalo es que ha pedido algo que está en el reglamento de la CIDA Autónoma. Y es ser indemnizado con el sueldo que tiene como funcionario. Y para Chochín... Julio Liarte. Es el escándalo de Melilla. Que un tío se ha presentado la elección y ya saca su escaño. Cosa que a este no lo votaría ni el gato. Si no gana una elección al gol. Este es que va a ser diputado. 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 De Alborán. Como no le ponga un ayuntamiento en Alborán... Diputado este. Primero que Alborán lo convierta en comunidad autónoma. Y luego vaya y se presenta y las gana. Si está solo, seguro. Vos se vota él y se inviste. ¿Para qué va? Hay que llevarle el collar. Porque si no, no hay quien le ponga el toizón. ¿Quién le va a poner el toizón? ¿Quién le pone el toizón en Alborán a este? Nadie. Por eso no se puede presentar. Liarte. Este es el problema que tiene Enrique Borges. Julio Liarte. Pero ahora, ¿por qué Julio Liarte es un problema para Enrique Borges? Porque la gente dirá. ¿Por qué es del PPL? ¿Por qué es de Ignacio Velázquez? ¿Por qué? No. Porque Julio Liarte siendo funcionario y estando indefenso como ciudadano, y estando indefenso como ciudadano, lo han triturado desde el Melilla hoy. ¿Y sabe por qué lo han triturado desde el Melilla hoy? Porque siendo gerente de Proyecto Melilla, hace muchos años le dieron a Enrique Borges unos cursos de alfabetización que el faro denunció. Y esos cursos se pagaban a través del Proyecto Melilla, donde estaba Julio Liarte de gerente. Y Julio Liarte detectó irregularidades, factura de tiza, contra 82 millones de pesetas, la colección de facturas que se presentaron, fueron un auténtico escándalo. Cuando la moción de censura, Velázquez sale del ayuntamiento y entra el nuevo gobierno, Enrique Palacio. ¿Concejal de Hacienda? Juan José Inbroda. ¿Viceconsejero de Hacienda? Daniel Conesa. Y le abren un expediente al Melilla hoy para no pagarle. ¿Y a quién le encargan que abra el expediente? A Julio Liarte. ¿Y ahora quién paga el plato reto? Porque no lo pagan los políticos que le mandaron a Julio investigar. Julio cumplió con su obligación de funcionario. Igual que hemos cumplido nosotros con la obligación de denunciar todo esto. Lo mismo. Lo mismo que hemos denunciado. Todo esto. Y resulta que era verdad. Ese fue el error que cometió Julio Liarte. Porque no era el dinero de Julio Liarte el que se estaba dando. Era el dinero del proyecto Melilla en curso de alfabetización. Que era un escándalo. Y como Julio Liarte y otros técnicos de la casa. Porque a mí me llamaron. Lo sé. Porque es que yo estaba en el faro de director. Del semanario El Faro. Y nosotros levantamos la liebre. A que Chocín no nos puso ninguna querella por los cursos de alfabetización. Ni una. Y le levantamos toda la pomada. Se la levantamos a Enrique Borges. Es que la historia de Enrique Borges en este pueblo es muy larga. Es muy larga. Muy larga. Y lo que estoy diciendo lo saben. Los que hoy gobiernan esta ciudad. Porque lo padecieron. Porque lo padecieron. Y esto. Hay derecho a que el escándalo sea que un diputado local. Que es representante del pueblo tan digno como cualquier otro. Que no ha cometido ningún atentado terrorista, hombre. Este no es un integrista. A este no se le puede acusar de talibán. Este no se le puede decir nada de eso. ¿Qué le decimos a este? Para que merezca un editorial del Belilla hoy. Bueno, varios editoriales ya. Que se está peleando con la hija de Velázquez por el puesto de... Que es mentira. Que es mentira. Un tío que ya, no sé si tiene 60, 65, 65... Como tiene la ruga cambiada, no te puedo medir la edad. Pero... Que un tío se dedique a esto. Un tío que cobra 500.000 euros de la ciudad autónoma más un campo de golf. No llegamos aquí a esto, ¿eh? No. Yo no perdí el tiempo durante mucho tiempo contra Ignacio Velázquez, Paquita Enrique Borges. Desmedio. Para que ahora volvamos a ver esto. Y esto. Porque a los 14 años volvemos a ver esto. Medina y Liarte. El que destapó el escándalo de los fascículos y del quinto centenario. Y el que destapó y el que hizo los informes de los pagos de la factura de los cursos de alfabetización del señor Borges. Los dos. Él se va de su puesto de director general y yo me voy a la tele. Los dos. Claro, nosotros no somos 16.000 votos, evidentemente. Si fuéramos 16.000 votos, anda la osa. Si fuéramos 16.000 votos, somos la reina de África. No somos 16.000 votos. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué son 16.000 los votos? No. Se tira por la ventana a la gente, porque no son 16.000 votos. Se prefiere el miedo a esto. A que este mañana no escriba de otro. Bueno. Y estoy esperando que un gobierno democrático salga a defender a los diputados de su asamblea. A los representantes democráticos del pueblo de Melilla. Estoy esperando que la asamblea de Melilla pare esto. Lo que tiene que hacer el gobierno de una ciudad, en mayoría absoluta, es defender a los que están en minoría. Y decirle, tienen derecho a criticarnos. Tienen derecho a estar aquí porque el pueblo lo ha puesto. ¿Vale? No aplaudir, acallarse, a cambiar el reglamento para que este señor no pueda cobrar un sueldo que le corresponde. Porque lo creo siempre y porque si buscan en la hemeroteca, lo he escrito muchas veces. Y voy a explicar qué es lo que es. Para que la gente entienda de una vez, no por estos chocheantes chochos y por cuatro descerebrados. ¿Vale? Que están tratando de confundir la opinión pública. La ley electoral dice que los funcionarios municipales son incompatibles con el cargo de concejal. El que es funcionario municipal no es compatible con el cargo de concejal. ¿Qué quiere decir esto? Que si un funcionario del ayuntamiento se presenta a las elecciones que se puede presentar y obtiene su acta de concejal, o deja el acta de concejal, o deja su puesto de trabajo. Claro, esto es chocante, porque se puede presentar un médico de la ingesa, se puede presentar un tío del mes, se puede presentar cualquier funcionario, menos los jueces, los militares, se puede presentar. Y puede ser concejal y puede ser profesor de EGB. Y sin embargo, ¿por qué no un funcionario del ayuntamiento? Muy fácil. Porque esta ley viene de muy antiguo, de las primeras épocas democráticas. Porque si un secretario del ayuntamiento se presenta con un partido y sale elegido, concejal, resulta que ese secretario tendría que ir al consejo de gobierno de ese ayuntamiento a hacer el secretario. Y hombre, el consejo de gobierno es un órgano político del otro partido. ¿Vale? Luego no parece... Y ahí se quedó la ley. La ley no previó una cosa, que sí pueden arreglar los políticos demócratas. Demócrata. Y es que el concejal que sea funcionario del ayuntamiento está sirviendo al pueblo igual que cuando es funcionario. Si tú eres un policía local como era Palacio y resulta que se va al grupo mixto y no puede cobrar el sueldo de policía, se tiene que ir a su casa. Pero está sirviendo al pueblo de Melilla, en este caso como concejal. Que es todavía, digamos, entre comillas, más digno. Entre comillas, ¿eh? Porque al fin y al cabo a ese lo ha puesto el pueblo, en su propio lugar de trabajo como representante, para que la gente lo entienda. Si un tío que es funcionario del ayuntamiento se presenta en elecciones sindicales y lo libera al sindicato, es que no le dejan el sueldo. ¿Por qué no va a pasar lo mismo con un funcionario si se presenta a concejal? ¿Por qué no? Y entonces el reglamento de la asamblea prevé la indemnización. Y Julio Liarte la pide. ¿Me van a decir que van a tener la poca educación política, democrática y moral de no concederle lo que le están pidiendo a un tío que es funcionario del ayuntamiento? Porque es del partido de Ignacio Velázquez. O sea, es que ese es el escándalo que este individuo chocho saca y aplauden a algunos que no son capaces de pensar que mañana, mañana, cuando entre otro, les puede coger el reglamento y se los pueden aplicar a estos que ahora lo disfrutan. Es que esto es democracia, no es para toda la vida. Hoy manda y mañana está en la oposición. Así que no hagas con la oposición lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Con 500.000 euros, un buggy al lado de tu casa, un campo de golf, meterte con Julio Liarte, que te da 100 vueltas en dignidad, hombre. Porque es del PPL, ¿y esto qué pasa? ¿Que estoy haciendo propaganda esta noche del PPL? ¿Qué van a decir mañana? Lo diría igual de Emilio Guerra, lo diría igual de Dioniso Muñoz o de Mustafa Berchan, lo diría igual, lo mismo, diría lo mismo. Lo mismo, porque primero defiendo la libertad de que esta gente pueda presentarse. Combato que haya mangantes que presenten y firmen decretos para luego darle el dinero de la mutualidad al otro. Y es una pena que tenga que venir un sindicato a ponerle una querella a todo esto, a todo esto. Y todavía hay que comerse titulares con mis fotos, y los que me voy a comer, como ya no voy a estar aquí, ni me puedo defender aquí. Ahora, anchas castillas. Es que a mí estos, estos no me van a dar clase de moral, ninguno de estos, ninguno de estos me va a dar clase de moral. ¿Vale? Ninguno. Y todos estos callados, ¿eh? Cuidado con abrir la boca contra el Enrique Borges, vaya a ser que no salpique. Ah, que hay al Medina, que hay al Medina. Se lo ha buscado el Medina, ¿eh? Decía, yo apoyo en estas elecciones al Partido Popular y a Imbroda, decía en un editorial, ¿eh? Porque, no porque comparta con ellos razón ideológica, ya te da un susto, tú dices, hombre, si un periódico no apoya un partido por razón ideológica, debe ser su hermano. O a lo mejor que ahora ha descubierto que Imbroda era un hijo secreto que tenía Borges y no lo sabíamos. Alguna razón tiene que haber. No. Tiene un compromiso conmigo y con mi periódico. Y yo decía, hosti. Le pregunté a Imbroda. Dijo Imbroda, yo no voy a tener compromiso, ninguno. Por eso le dije que era un embaucador. Que lo he utilizado el nombre de Imbroda, mintiendo. Hay tres licencias de radio para dar en esta ciudad. Y dicen que... Unas paz. Lo que le faltaba es una radio. Para ponerla en el buggy. Para escuchar, mientras va de uno a otro. Yo no he visto ningún buggy con radio, pero este le pone radio. Si este pone una emisora, pone buggy y pone buggy. Bueno, si este pone una emisora de radio, los altavoces del campo de Go con la radio puesta. Hola. Aquí, Enrique Bosque. Carta del editor. Hola. Hoy os voy a decir una cosa. El reo Ignacio Velázquez, junto al liarte este que quiere cobrar por la cara del ayuntamiento, cuyo pecado es querer cobrar del ayuntamiento. Puede ser cojonudo el tema este de la radio. Pero yo le voy a decir una cosa al señor Borges. No le van a dar la radio. Si le han prometido una radio, se va a quedar sin radio. Esta vez, esta no. Así que vaya preparando los editoriales y a ver cómo lo arreglan. Si con más publicidad o mira la radio no, te vamos a dar la tómbola al cubo con la chochona para que la reparta. Te vamos a dar algo, te vamos a dar las ferias. El número de las ratas con la lata, la lata que está bajo la rata. Lo van a poner allí con las cartas, pero mira, la radio no. La radio no. La radio no se la dan. Yo no tengo ya más ganas de liar a la cometa. Quedan 25 minutos para que esté oficialmente de vacaciones y 8 días para que esté oficialmente fuera, después de 11 años, de Televisión Melilla. Pero yo quiero despedirme. Como entré, cuando entré yo aquí, ¿qué es más de lo mismo? Lo que pasa es que está con una banderita. Y es, digamos que simbólicamente, donde vamos a estar. ¿Dónde voy a estar yo? Los demás no sé, yo voy a estar ahí. ¿Vale? Si me pone el vídeo 6, ¿qué es el último vídeo que quería poner? Quiero decir, sin embargo, que con la mentira, con la manipulación, con la canalla, que está desarrollando el diario Melilla hoy a través de su editor, no se va a ningún lado. Hoy saca una encuesta de pandereta. La encuesta que ha sacado en primera página ya son los últimos extractores, los últimos extractores de un agonizante que ve que el día 13 se acaba con gran cholla. Y entonces, quiero deciros que eso no se lo cree, no solamente ni ello, es que eso no se lo cree ni el último de la fila. Ni el último de la fila se puede creer en la encuesta que se publica hoy en el vídeo. Que ese es el deseo, el deseo de una noche mala. Por lo tanto, ni caso, UPM sigue caminando hacia arriba, sigue caminando hacia arriba, y vamos a estar aquí de pie. Pero de pie así, con vuestra bandera, tieso, ante cualquier manipulador barato que se ponga en otro camino. El testimonio siempre irá hacia adelante y así derecho, tieso, que quede claro. Espero que nadie llame a ningún sitio a presionar nada. Que demuestre al final de toda esta historia que efectivamente eran unos demócratas. Yo, desgraciadamente por lo que veo y leo, me da la sensación que esto se ha torcido. Salvo que reaccionen, salvo que se levanten por la mañana y digan, ¿qué estamos haciendo? Bueno, no, si tenemos 15 escaños, si hemos ganado elecciones, si el pueblo confía en nosotros, ¿por qué vamos a tener miedo a la oposición o a Borque o a...? Si hacemos las cosas bien, si es verdad que hacemos las cosas bien, ¿a quién le vamos a dar...? ¿Por qué tenemos que temer? Si esto es una democracia y tiene que haber debate, y tiene que haber crítica, y tiene que haber, y tiene que haber... Y esta gente sobra. Sobraba hace mucho tiempo, pero sobraba, entendamos lo que digo, sobraba, sobraba el chantaje y la extorsión. No sobraba la existencia de Enrique Borca en Melilla hoy. Yo no he dicho eso nunca. Nunca. Porque sobrar en Melilla no sobra a nadie. No sobra a nadie. Ni Velázquez, que lo quieren echar de Melilla. No sobra a nadie. Que también se lo piensen. Pero hay cosas y valores más importantes y más graves. Que al final, Enrique Borca es lo que determina que uno se cabree y empiece a no creer. Y es cuando te vigilan. ¿Dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Con quién hablas? ¿Y a quién llamas por teléfono? Eso es grave. Porque eso no les gustaría que se lo hicieran a ellos. A los que lo hacen. ¿Vale? Por lo tanto, no se debe hacer con los demás.